Me temo desde tu sueño a mis cosas Yo sueño cuando la noche me acerca junto a tu boca Cuando tus ojos desinfren mi corazón que te nombra Y se despluma la luna herida por una rosa Y cuando el viento te sople de nube vieja memoria Sueña que soy el otoño lloviendo ceniza roja Que soy el canto que vuelve desde tu sueño a mis cosas Tienes sueño la distancia y tienes sueño el olvido Y la vida cuando pasa con su nostalgia del río Por eso dame tu sueño para fundar mi destino Soy rumbo por todas partes buscando mi propio sueño Aquel que dejé perdido en un camino del tiempo Y que mirando sus ojos descubro que está despierto Ardiéndose entre los grillos va mi guitarra, mi pena Madero azul de los sueños soñando con ser estrella Parece entretene el alma el fuego de Cris Quimera Porque en la vida es un sueño que pasa como una hoguera A veces llama de asombro, a veces llama de tierra Yo quiero darte mis sueños con llamas de primavera Tienes sueño la distancia y tienes sueño el olvido Y la vida cuando pasa con su nostalgia del río Por eso dame tu sueño para fundar mi destino Señor Muchísimas gracias Bueno, vamos a entrar a despedirnos, vamos a culminar